bueno mira de repente veníamos nosotros ya para acá yo pensé que ya había llegado de ella y llegando está allá al dedo de mi pata y es que si no te bañaste de que se diga una vez si me bañaste rápido me bañaste de agua a su hija mire si usted yo pensé que ya había llegado como es de de loca ya va no importa caminar y tan rápido camina contento no sé bien te paras adelante lisa aguanta el hombre lisa como lisa ya hombre ya hombre vamos para la casa ya estuvo hombre elisa mira todo el camino que caminaste solo por venir aquí ahora si lo hubieras dejado pero todo tomó solo a aclarar eso y hablar nada más nada de estar peleando tomó si se me enteró al cimentero también como que me voy a desayos de golpeando por gusto porque esperemos aquí tal vez no hombre tal vez están todos ahí tomó ligero venía para ir luego aclarar la cosa si me quedas para ello no sé tal vez están ocupadas de nosotros a quitarle el tiempo vamos mejor que va si están ocupadas para que anda hablando mal de mí cosas que a ella no le importan cosas que a ella no le importan nada pues no estás a abrir la puerta no vamos a regresar ni nunca por gusto voy a caminar de ella a ese plazo hasta aquí no se sabe si están yo creo que no están también ellos salen ellos salen a grabar lejos no todo el tiempo no todos los días graban en la casa no pero para eso vine a ver ya que usted nos quisiera venir imagina el gran camino que tuvo su madre bien roja viene también en el sol es que el día que ha sido de año mismo que yo iba a estar esperándolo si ustedes dijeron que no iban a venir pero íbamos a hablar con él pero que no queremos que vos no vayas a hacer gran problema si vas a llegar pues hablale como es no te alteres vos también por eso yo hablale voy como es si se altera pues me altero yo yo hablale con formalidad voy a decir lo que porque anda hablando mal de mí cosa que a ella no le importa cosa que a ella no le importa vaya yo no se que se llama usted dice que ella no se ha regresado porque ella caminó hasta aquí dice bueno lo que podemos hacer nosotros es acompañarla y y de que no se golpeen para platicar pues para aclarar eso también por eso yo a platicar voy con formalidad no voy a ir a hablar así en los cámaros si es lo que quiere pues relajate un poco porque vos enojate miras ahí con el sol que traía encima a veces relajada voy a llegar relajate antes de llegar nos vas a llegar a equivocar a salir tengo que hablar como personas pero si que hablar es eso si se puede también tengamos a salir agarrala 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 calmate no te aterees mucho no te aterees mucho no te aterees se cae mal si se cae mal si se cae mal pero mejor un poco de evitarlo y de no ser tan estancándola por si se pueden golpear las dos ojos y no de qué y ¿De qué será ahorita? ¡Hágase! ¿Pero de qué? ¿Usted por qué le anda diciendo a la gente que yo ni siquiera soy nada de Isa y peleándolo? Así es, chavo. ¿Pero qué gente? ¿Qué gente? ¿Usted sabe a quién se lo ha dicho? ¿Usted habló para Kimberly? Pero yo solo a una amiga le conté más o menos el problema, doctor. ¿Pero usted no sabe si esa amiga le va a guardar los secretos o qué? Y mire, usted le contó a esa amiga y esa amiga le contó a la lista, dice. ¿Por qué andan hablando mal de mí, pues? Porque si yo no hable mal de usted, yo solo le conté lo que le ha pasado. ¿Qué le dijo a usted? Que usted anda hablando que yo soy una tóxica que peleando a Isa, ¿sabe si ni siquiera es nada mío? Yo no dije eso, yo solo le comenté el problema. Entonces, mire bien, entonces, mire bien a quién le va a contar las cochinadas. Lo que pasa es que esa amiga que supuestamente se la hiciste, abrió de más los secretos. Ya viste que te dije, ya viste. El demás dijo, porque yo ni siquiera he dicho nada. Yo debiera algo que estuviera conmigo de usted, pero yo nada que ver. ¿Qué miedo va a tener hablando mal de mí? Pues lo que pasa es que estuvo mal también eso de... De la quima, de contar en otra parte, pues. Pero si todos modos van a ver el video. Pero ¿qué anda adelantando usted las cosas entonces? Y que tiene que se lo cuente una amiga. Pero usted mire bien a quién le va a contar las cochinadas. Yo no le he dicho nada malo de usted, yo solo le comenté lo que había pasado. ¿Y qué le importa a usted? ¿Me importa por qué yo lo quiero vivir? ¿Usted lo cuestionó? No diga, no, yo creo que yo lo viví. No, hombre, ahí sí que... Usted, como dice usted, ¿quién me le... Dice que usted le contó unas cosas a esa patoja? Y esa su amiga, pues, mire, le puso de más. Ayer le dijo eso, vale, dice. Y ella me va a salir. Y eso yo no sé qué le ha hecho. Y ella me entra contando ahí. Pero como le digo, yo solo le comenté lo que pasó. No le, no le dije otra cosa más. Pero todo mire bien, ¿a quién le anda diciendo las cosas, güey? Eso es lo... Es que... Ah, la ranchucha, güey. Ahí sí que... Que... Kimberley, yo sé que... Que... Que tal vez no le contó exactamente lo que la Elisa le está diciendo, Pero usted sabe que como la persona a veces que son pro... Le gusta hacer... Pues por eso tiene que... Polémica. Y... Se inventa malas cosas, tío. La amiga se lo dijo usted, pues. Pues por eso, sabe quién es. Pero tráigala para ver que lo... Si es ella o no es ella, dice. No es una cosa y... ¿Va entonces para que anda me en la boca? Si sabe que la gente siempre habla de mal. Pero tomó... Usted también ha hablado de mal. Pudo haber dicho a ella. Por eso le digo, tráigala. ¿Y por qué no la trae usted? Y acaso que yo no... Sí, salió todo. Pero... él la tiene que traer porque te salió todo vos le sabes el nombre como se llama a tu amiga que le contaste pues si y vos le sabes a quien que te dijo pero en eso en la aldea estaba yo con una razón se va a regalar esa boya si solo a mi me lo dijo y de todos modos se van a enterar pero no lo tuvieron que lo miren por sus propios ojos pero si ya lo vieron lo que pasa es que la gente a veces dice más de la cuenta si y afecta más las palabras si hombre pero ahí si que es que a veces uno por contarle una cosita de que la no toda la aldea lo mira si lo mira pero entonces que salga del video no que salga de su trampa pero trampa tiene usted las dos tenemos hombre dice que la elisa la kimberly le con le contó a una su amiga de que la elisa anda peleando sin ser novio ese y la otra pues le puso más usted sabe doña criste usted sabe cómo le cuenta algo y empieza a ponerle más y más como digo yo van no pueden ver una pareja tal vez platicando pero ya la gente no lo cuenta que está platicando le ponen ay mire que lo tenía hasta el calzón hasta ahora ya con usted hablan usted sabe bien le ponen patas y cola y manos si eso es lo que yo lo que yo digo pero de ahí ella si le creo no o porque no viene inmediato es que la que traiga la que le contó pues y ella sabe y yo traigo la que le contó y no eso es lo que le estoy diciendo pues vaya entonces traigala cuando yo le traiga también a ver si era misma y usted dice lo que le dijo a ella pues yo lo digo y lo voy a sostener porque yo en ningún momento he hablado mal de usted pero igual no lo tiene que andar diciendo tiene que ver del video no de usted no pero eso ya está público y ahí si que que ya está hecho lo alborota más lo alborota más pues a ver si como dice la grega punto comas pero más yo si le hago caso es como que usted anda hablando pero pero si igual que yo ande hablando y usted a usted le va a caer mal y dígame que no no pero si le puso asunto a que gente no le va a caer mal pues si si no le ponía asunto no le hubiera hablado pero si a su amiga le conté es como que usted tuviera problemas le va a decir a una su amiga si o no no yo no yo me trago las cosas porque que me está contando esto mismo si es cierto a veces uno le cuenta la necesidad al otro hablar saca de eso porque si todos sabemos que miramos por por esas cosas que miran dice ella porque todo está regado pero que lo miren en teléfono como que vaya triste me tuviera confianza si ella me lo contó aquí queda yo no lo voy a andar criticando porque le voy a tener a ella un respeto pues si hombre ahí si que lo que nosotros queremos que no se no se empeoren más las cosas pues ahí si que que traiga la que lo digo que traiga la que lo digo si hombre si hombre que le voy a tener eso me queda bueno si si se si meto